Ponte a varios youtubers en un servidor con más de mil jugadores de Minecraft Y estos ejércitos averiguarán cuál de los dos sale vizorioso de esta enorme guerra mundial Los líderes son Technoblade, Fondy, Spiky, Karp, Chandler y Felipe La guerra office comenzó USA, USA ¡Asesinen a Chandler! ¡Vamos a buscar a Chandler! Ya, 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 ya Chris está dispuesto a encontrarme Esto es lo que haremos Escondernos en el desierto Tenemos que ir a las olas altas Literalmente estás rodeado por todos Estás en un punto cuarto de tu mapa Ya escucharon a Jimmy ¡Refuercen la zona de inmediato! ¡Ah, esto es genial! Lo que quieres es incluir La pirámide en tu estructura Tenemos que defender nuestras tierras ¡Estamos rodeados! ¿Qué opinas de los dos y estos chicos que hay en tu equipo? Veo guerreros experimentados Que ganarán el reto sin problemas Fondy, ¿cómo van las cosas con tu ejército? Tengo un grandioso plan, Mr. Beast Si algún enemigo se me acerca Todos comenzarán a hacer torres Tu estrategia es ser un cobarde Tal vez no somos tan fuertes Oye, si miras el mapa Chandler se está acerqueando bastante Creo que eso de arriba es oro Oigan, consigan picos de hierro Y hagan armaduras de oro con eso No lo hagan con un ¿Acabas de minarlo con un pico de piedra? ¡Consigua uno de hierro! Lo siento, se acabó Voy a perder Yo creo que deberíamos vaciar esa gran estructura Y esa será nuestra base Si todos trabajan juntos Sacaremos todo en un instante Alguien está haciendo una barrera de cactus ¡Es un genio! Hay un montón de bloques de oro ¡Todos vengan para este lado! ¿De dónde es ese oro? Hicimos pedazos de estructura local Y la usamos de nuestro beneficio Hay que presionar a Carl Intenten rodear a toda su gente Parece que Spike se adivite hacia Carl Estamos tan cerca ¡Están ahí arriba! Vamos a destruirlos a todos Si matamos a... ¡Espera! ¡No hay pasones! ¡No hay pasones! Si yo muero, automáticamente perdemos Así que tienen que ayudarme y protegerme ¡Oh no! ¡Alguien se está peleando en el cuadrante sur! ¡No puede ser! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Una guerra! ¡Ataquen a todos los nombres blancos! ¡Los pagarán! ¿Espera? ¿Es Skull? ¿Es Skull? ¿Jacobs? ¡No! ¡Voy a morir! ¡No voy a huir! ¡Todos los refuerzos! ¡Usen los cactus a su ventaja! Mark, estás bajo fuego Lo sé, vamos a derrotarlos ¿Por qué te atacaron tan pronto? No lo sé Tal vez quieren perder ¡Me mataron! ¡No es cierto! ¡No es sin morir! ¡Matamos a carlos! ¡Lo hicimos! ¡Eso es! En estos 122 soldados Te quedan 78 vivos Escuchen, ganaremos esto amigos Es nuestro Tenemos una alta ventaja geográfica Nos rodean dos océanos gigantes al este Y muy complicado Que logren invadirnos Le hacemos una cara a Techno Blade Para evitar que nos ataquen ¿Les parece buena idea? ¡Ese atar es horrible! ¡Es a mangos! ¡Esto no es a mangos! Creo que aquí tenemos mucha nieve Tenemos que regresar por más equipo ¡Viremos así a Japón! Pondy está alejándose de nosotros ¡Nos teme! ¡Nos teme! Hay que empezar a matar gente Antes de que se ungan contra nosotros ¡Escuchen todos! ¡Traigan diamantes! Hay que asegurarnos de que nuestra gente Este equipada Oye Felipe, ¿no tienes un pico? ¡No tengo! ¡Grace! ¡No tenía idea que no tenía un pico! ¿Cómo van las cosas aquí? Estamos aprovechando las minas Te digo un secreto Creo que vas a ganar Ya es hora de ir a la guerra Amigo Vamos a enfrentarnos Destuiremos a Felipe en Sudamérica ¿Me escuchas? Ya que Techno se prepara para ir a Sudamérica Y Chandler construye su base Las cosas parecen estar muy tranquilas Entonces decidí hablar de a Pondy Para pedirle que ocasione problemas Pondy, creo que deberías de bajar a Spy Tienes más del doble de hombres que él Llegó la hora de atacar, caballeros ¡Ya es hora de irnos! ¡Todos entran ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Oye ahí viene Pondy! ¡Entra en falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Todos suman a la montaña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto saldrá mal! ¡Vamos, vamos!